Hola, querido. ¿Qué haces, Edu? ¿Cómo va? ¿Bien? Falco, a ver, ¿se lo recomendaste vos? ¿Quién es? Sí, mi peluquero, Federico. ¿Qué, te ves un peluquero personal? Ah, voy ahí desde chico. ¿Vos no estás en el pelo mío más largo? Sí, atrás. ¿Atrás? Nada más, ¿dónde hay? Porque se me fue en el viaje de Alberto. Llevaron la comitiva, maquilladores, peluqueros. Otra vez, la misma gente de la quinta. ¿Y usás el mismo peluquero que Fabiola? El mismo peluquero que Fabiola. ¡Me jodés! No, 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 corta muy bien y además pagan ellos, así que... Ah, mirá vos. Es un bono que me hace contribución. No, Federico está acá en Ecuador y Puerredón. ¿Acá nomás? Acá nomás. Ecuador y Puerredón. Ese es mi peluquero de siempre. Bueno, hermanos, un abrazo a Federico. Sí, claro, obviamente. Sí, 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 sí. Espero que nos escuche. Yo tengo Mariela. ¿Vos sabés que es increíble el peluquero? Es como el médico personal. ¿Qué no? ¿Esperadista? No, no, no. No, porque escucha música. Sí, sí, escucha música. Música clásica. Entonces ya le van a avisar, quedate tranquilo. Yo tengo una peluquera, Puerredón, 30 años, Mariela. Y vos sabés que antes de ir a cualquier lado, que no la voy a ver, le digo, Mariela, yo tengo poco pelo, pero la única que conoce más o menos mis cuatro pelos como acomodarlo es Mariela. Bueno, claro, está bien. Cuando uno tiene confianza con un peluquero, después es muy difícil salir. Es como un médico, lo mismo. Es que una vez Mariela se mudó, estuvo siempre en el mismo lugar en Acasuso, frente al Tanti, y se mudó y yo fui a otro, que me regaló Silvina. La verdad que es divino, el tipo venía a casa, porque hay pandemia, venía a casa con el barbico, pero no era lo mismo. No, no era lo mismo. No era lo mismo. Así que el peluquero es algo, hay que hacer el día del peluquero. Es muy personal. Era un regalo para el peluquero. Dale. Algún homenaje. Los hacemos hablar acá en la radio, que cuentan la historia. El coafer es psicólogo, el coafer es amigo. Yo muchas veces con Mariela he ido a contarle cosas de la familia, de todo, que yo ni... Me lo hago. Porque tenés ahí una hora, es la única vez en la vida nuestra, en este laburo, que tenemos una hora para hablar con alguien. Y bueno, y charlado. ¿Vos hablás en el peluquero? Sí, claro, obvio. ¿Como en qué? Pero me conoce desde que tengo 12 años. No, no, pero ¿hablás como en el pase o sos más fluido? No, no, yo... Peor que en el pase. Nos quedan todavía 6 minutos. ¿Tentate algo? Es que tengo un almuerzo muy importante. ¿Otra vez? ¿Más importante que tu cena? Con un embajador. Ah, bueno, muy bien. Más importante que tu comida... De uno de los países top del planeta. ¿Inglaterra? No. ¿Estados Unidos? No. ¿Italia? No. ¿Venezuela? No. No es... Venezuela no es top. Jorge Poco, Jorge. Cuba tampoco es top. No te lo agarra nada. Vos jugás al tenis, no agarrás ninguna pelota a nadie. Con uno de los embajadores de un país, A1. A ver, bueno, A1 es Inglaterra, Francia, Italia, Suecia, Holanda... Suecia no es, Holanda tampoco es. No tengo mucho tiempo. Digamos... No, no sabés. No, digamos Z, Argentina. Hacemos más corto, el resto es todo A1. No, no. Claro, viste, a todo el mundo le va bien. Pero para la cancillería, A1 son ciertos países. ¿Cuáles, por ejemplo? Italia. Esto que te acabas de mencionar. Italia, España. Estados Unidos. Ahí está, dijiste. España. Divina España. Qué divina España. La embajada más linda de Argentina, digamos, instalada en Argentina de países extranjeros, es claramente la de España. La de España es una maravilla. No, la de Inglaterra es alucinante. No, la de Inglaterra es alucinante. Viste, los jardines. La de España es mucho más grande. No la conozco. No la conozco, la voy a conocer hoy. La de Libertador al Corta. Ah. Ah, ya está, claro, claro. Claro, claro. Es la casa más linda de toda la zona. Cerca del Museo Renault, cerca ahí. Está en diagonal Arte Decorativo. Claro. Digamos, es toda una cuadra. En diagonal a la embajada de Italia también, ¿no? En diagonal a la embajada de Italia. A ver, ¿cuál es la embajada más fea? Me parece Bosch. Con la bandera toda llena de hollín de los colectivos. Mira. La de Venezuela. ¿Sabes dónde está la de Venezuela? No, no sé dónde. A la vuelta de la Plaza Faluccio, en frente de Patricios. Está en frente de Patricios, claro. Pero es nada. Es nada. Sí. Es nada. Nada. Y tiene una bandera enorme. Por Luis María Campos, yendo a Plaza Italia de mano derecha. No tenemos embajador de Venezuela, sí. Sí, sí, hay. Hay uno de Maduro. Sí. Hay uno de Maduro. Viste que los embajadores hablan de protocolos. Estas mujeres están luchando por la democracia en Venezuela. Pobrecita. Bueno, así que te vas a... Yo creo que uno de los países más lindos de Europa, Italia, es magia. Pero uno de los países más lindos de Europa, Madrid, España, es... Barcelona, Barcelona, es una... Hablando de Italia, tenemos un nuevo embajador que llegó hace dos meses. ¿Cómo es que llama? Se está haciendo ronda de entrevistas con periodistas y con... ¿Dónde? Del embajador de Italia. Ah, lo podemos sacar a ir un día, me encantaría. Sí, cómo no, le voy a preguntar si... O yo estoy tramitando mi ciudadanía. No, pero no es por eso. No, no le voy a pedir mi ciudadanía. No, claro. Digo, estoy... Para hablar de Italia. Sabés que hay una confusión permanente. Los embajadores no tienen nada que ver con la ciudadanía. No. Es el consulado. Es lo mismo que pedirle el registro de conductor a un presidente. Claro, claro, claro. ¿Quién tiene que ver una cosa con la otra? ¿Quién quiere que le maneje un poco al horno? Claro, claro. Claro, claro. No, es así, pero la gente dice, tengo que ir a ver al embajador, no, tengo que ir a ver... Es un tema consular. Esos son trámites consulares. Claro. Pero descubrí por mi prima Lili, mirá qué linda, ¿no? Que de parte de mi abuela, ella empezó a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y llegó al tátara, al tátara, al abuelo, y todo el árbol genealógico. Así que tengo todo para sacar a la ciudadanía italiana, si quiero. Y el Chico Parno es... Es vasco. Mi papá. Por eso. Pero es más difícil sacar a la ciudadanía. Si no tiene emoción. Están por... Español. España está por... No, francés. Ah, vasco francés. Es más complicado. Ah, vasco francés. Es muy complicado. Pero España está reviendo la historia de llegar hasta Nieto. O sea, me parece que está abriendo un poco más atrás. Yo igual tengo... No como Italia, que llega hasta cualquier chosno que uno pueda, digamos, reconocer como pariente, que sea italiano. Pero España está reviendo esto. Me parece que hay mucha gente fuera de España que está reclamando que se abra un poco más. Ojalá. Bueno, Italia no es muy engorroso tampoco. Te piden los abuelos. Tenés que tener los papeles en regla, por supuesto. Sí, y bueno, gracias a mi prima. Yo no porque soy un desastre. Yo no sabía ni bien la apellida de mi abuela porque durante la guerra han bombardeado los registros civiles, sabías vos. Sí, sí. Y se han perdido mucha documentación de italianos, de españoles. Es más, ninguno tenía la edad que decía tener. Mi abuela, por ejemplo, murió a los 76. Y después cuando llegaron los papeles, eran 86. Se había sacado 10 años del barco. Se perdió 10 años del barco. 10 años, no eran boludos. Eran abuelos, pero no boludos. Pero realmente hay toda una historia de nuestros antepasados. Ahora que Lili se metió... Ayer vino, mirá, casualidad una señora y viste que yo tengo un pariente canonizado. No, no sabía. Búscalo. En Checopar. Augusto de Checopar. No, sí. Y me trajo la estampita de la época porque ella fue un colegio vasco en los Pirineos y esa estampita. Y veo un pariente, veo una estampita. Estoy muy entusiasmado con ver dónde vengo. Qué bárbaro. Qué bueno. Es más, tenemos una casa en Francia de la familia de Checopar en un cul de sac que se llama Echecopar. Ah, pues mira. Y cuando mi prima viajó para verlo dice que hay una casa enorme que es de la familia y la atendieron muy mal. Tenía un aire a vos, ¿eh? Sí, porque dice la frente. Mirá, mostrárselo. Dice que cuando lo fueron a buscar dice que cuando lo fueron a buscar La frente. Cuando lo fueron a buscar ellos creen que vas a reclamar la herencia porque en la Vasconia las casas no son heredadas pertenece al apellido. Entonces, si vos legitimás que sos de la familia tenés el derecho a ocupar. Tenés una parte. Porque antiguamente, de paso, en los carruajes paraban en estas casas y eran de la familia y te digo, bueno, dicen que la casa es muy linda, de piedra pero abajo durmen los chanchos y arriba durmen los primos. O el calor de los animales. Eso eran dos. Pero es en el medio de los Pirineos. ¿Sabés qué linda es? Voy a ver si encuentro la foto con una, ¿cómo se llama? La rueca, eso, que da vuelta con el agua. Claro. Al lado de un arroyo. Un bolino de agua. Un bolino de agua. Al medio de la montaña. Una casa bellísima. Bellísima. Y un solo enterrado en el cementerio. Que dice que mi prima, porque fue así, le devinés, voy a ir a Francia a ver la casa de los abuelos. Ni se te ocurra. Le dice, hay una casa de la montaña y un cementerio que está... Hay uno solo nuestro que no sé ni quién es. No, tenemos un corazón muy grande y de un gran arraigo con el pasado. Chau. Chau. Auspició este pase Colchones Gani irresistiblemente cómodos. Sumergirte en un baño de sales y espuma. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani irresistiblemente cómodos. ¡Gracias! Un saludo.